Posteriormente, el día viernes pasado, ya llegamos a un acuerdo con la contrapropuesta del Ministerio de Educación, consistente en una partida de 1.800.000 dólares que están dirigidos hacia las escuelas que están en las áreas más difíciles y las que tienen problemas económicos más fuertes. Ellos definieron un rango de menos de 150 balboas hacia abajo, de 150 balboas hacia abajo, para prestar una ayuda. La ayuda del Ministerio de Educación va a ser, según lo que está propuesto hasta este momento, de una partida de 2.000 balboas por centro educativo dirigido hacia los padres de familia. Ahora bien, el Ministerio de Educación sí está en acuerdo con el MEP de que esa partida debe ser para ayudar a los padres de familia que tienen problemas de morosidad. Ellos quedaron de acuerdo con nosotros en que ellos van a canalizar y van a hacer la logística para tratar de que esa ayuda llegue a las escuelas vía padres de familia, que es lo que se quiere, para que los colegios puedan hacerle frente a las planillas debido al problema que todos conocemos, de mucha gente suspendida, de gente que está sin trabajo y todas esas cosas que nosotros conocemos. ¡Gracias!